Claudia Sheinbaum, científica y ex gobernante de la Ciudad de México, del fin político del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será la primera mujer en gobernar ese país. Logró su victoria en la elección del pasado 2 de junio con 30 millones de votos, el mayor número registrado en la historia para un candidato presidencial. ¿Qué significa el triunfo de Sheinbaum? ¿Qué tanto veremos una continuidad de las políticas de López Obrador? Para abordar este tema, desde Washington habló con nosotros la doctora nicaragüense-mexicana Gemma Clópez Santamaría, profesora de Historia y Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington y también Global Fellow del Wilson Center. Y desde México se conectó la doctora Flavia Freindenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de la Red de Politólogas y directora académica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Veamos lo que nos dijeron. Gemma, Claudia Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México y la candidata más votada de la historia, con más de 30 millones de votos. ¿Qué significa este triunfo y a qué se debe? Nos esperábamos que Claudia Sheinbaum iba a ser electa presidenta de México, pero no sabíamos, digamos, con el margen tan amplio con el que resultó la ganadora de esta elección, un margen incluso más amplio que el que tuvo López Obrador cuando fue electo en su momento. Y creo que, bueno, se lo atribuiría a varias cosas. Primero, sí quiero poner el éxito de Claudia Sheinbaum y también el hecho de que México haya tenido a dos mujeres como las principales candidatas con posibilidades de ganar la elección en el contexto más amplio de México, o sea, y de los logros que por décadas por los cuales han luchado las mujeres, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista. Es decir, o sea, sin negar como el, digamos, las capacidades y las cualidades de estas dos mujeres políticas y de las carreras que tienen, hay que entenderlo no de manera aislada, sino dentro de ese contexto amplio del gran trabajo y la gran labor que han hecho las mujeres en México por exigir participación política, párida de género. Y bueno, después creo que efectivamente refleja la popularidad del proyecto de la cuarta transformación en México. Me parece que Claudia Sheinbaum se posiciona como una candidata que le va a dar continuidad a las propuestas y a los ejes de gobierno del actual presidente López Obrador y luego también habría que analizar más específicamente cómo ella también ha tenido, obviamente, su propia trayectoria política, ¿no? No olvidemos que fue, que estuvo a cargo del gobierno de la Ciudad de México, la localidad más importante para la política del país y entonces ella, como científica, como mujer política, con un liderazgo propio, con una voz propia, también evidentemente tiene su propia plataforma y entonces hay que darle también a ella por su propio peso el mérito de este triunfo. Morena, el partido de Sheinbaum y del presidente saliente López Obrador también lograron muy buenos resultados en el resto de la elección. Podrían tomar la mayoría, al menos dos tercios en ambas cámaras del Congreso, ganaron la gobernación de la Ciudad de México. ¿Qué tan grande es la victoria del oficialismo en todo el país y qué va a implicar para el mandato de Sheinbaum? Yo justo estoy haciendo una investigación sobre la evolución y transformación del sistema de partidos mexicano y si me lo permites decírtelo en una línea, diría, del sistema hegemónico al sistema hegemónico. Lo que hoy estamos viendo es un regreso al sistema de partidos que caracterizó la historia política de México durante más de 70 años y, como diríamos en México, Morena sacó carro completo. Carro completo en la presidencia, en el Congreso, en el Senado. Esto significa mayoría calificada. Si quieres, ahora volvemos sobre este punto porque es muy importante. Parece ser, porque bueno, todavía son datos preliminares, ¿no? Hay que esperar los conteos definitivos. Parece ser que seis de las nueve gobernaturas, pero la percepción es que la mayoría es completa. Y claro, volviendo al tema de la mayoría calificada, el tener esa mayoría morena con sus aliados, que si se acuerdan eran el PT y el Partido Verde, lo que tendrías es como la llave del candado para abrir una serie de reformas, unas reformas que además muchas de ellas fueron ya enviadas al Congreso por el presidente López Obrador al indicar que él quería, de alguna manera, consolidar su transformación. Bueno, consolidar la transformación del país, no la suya, sino consolidar la transformación. Y algunas de esas reformas van orientadas a la centralización del poder, a quitar la autonomía a los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral o como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. Y también suponen una profunda transformación del poder judicial de la República. Así que es muy importante estar muy atentos respecto a qué significa ese carro completo y esa mayoría, porque claro, ahora estaría legitimado por más de 60 millones de votos. Hay un mes, Cindy, Gemma, en el que el presidente López Obrador va a coincidir con la mayoría calificada. Y lo que uno esperaría o miraría o pensaría es que en ese mes se pudieran impulsar estos proyectos que están en trámite en el legislativo. ¿Y qué dice la oposición sobre qué va a hacer, qué rol va a jugar ahora que tiene un oficialismo tan robusto y tan fortalecido? Mi lectura es que en las últimas 48 horas la oposición está shockeada. Yo no he escuchado reacciones. Ahora mismo no sé quién es la oposición, no sé si son todos los que estaban, los míos, los tuyos, los ruestros, o son otros. No sé si Xochitl va a ser la líder opositora, desde dónde va a ser la líder opositora. No sé quién ni qué están pensando, pero la verdad yo en las últimas 48 horas no los he visto. Sí he escuchado que van a presentar, interponer una serie de denuncias por irregularidades, por intromisión del gobierno en la campaña electoral, por ejemplo, por tema de financiamiento, pero honestamente, ¿cómo van a articular esta coalición tan variopinta? No sabría decir. ¿Qué más? Esta fue la elección más violenta en la historia de México, con más de 30 asesinatos de candidatos. Hubo más de 180 mil homicidios, además, en el gobierno de López Obrador. Y algunos analistas aseguran que el crimen organizado tiene el control del 35% del territorio nacional. ¿Cuál va a ser la estrategia de Shane Bound ante esta situación de la criminalidad, la violencia, el crimen organizado? Sin duda, la seguridad y los niveles de violencia son dos de los principales retos que va a enfrentar Shane Bound en su gobierno. Y efectivamente, pues, el gobierno de López Obrador cierra con un periodo muy violento en la historia reciente de México. A pesar de que la tasa de homicidios ha disminuido relativamente en los últimos años, por año México sigue teniendo niveles históricos de homicidios dolosos. Estamos hablando de más de 30 mil homicidios al año. Y eso es, digamos, nada más la punta del iceberg, ¿no? O sea, después de eso tienes otros delitos de alto impacto, incluidos extorsiones, secuestros, robos, ¿no? Además de los asesinatos de mujeres y específicamente aquellos que son tipificados como feminicidios, aproximadamente 11 mujeres son asesinadas cada día en México. Es una gran incógnita cuál va a ser la política de seguridad de Claudia Shane Bound. Y en parte la incógnita viene porque hasta el momento tampoco hay consenso sobre cuál fue la política de seguridad de López Obrador, ¿no? Fue una política de seguridad, yo te diría que se caracterizó por su opacidad, por no tener una claridad en términos de las estrategias y de alguna manera también por combinar políticas que francamente eran muy contradictorias, ¿no? Entonces, por un lado López Obrador se volvió un poco famosa esta frase de abrazos no balazos, ¿no? Y eso daba la impresión de que, bueno, entonces el Estado un poco como dejó que los grupos criminales hicieran lo que quisieran en los distintos territorios en México, una política supuestamente nada más centrada en los abrazos que deberían de ser como políticas de prevención social, de prevención del delito. No obstante, ha habido varios trabajos que recientemente han documentado cómo en realidad en la práctica el gobierno siguió con una política de militarización de la seguridad pública, con altos niveles de participación de los militares. Los resultados han sido muy preocupantes en términos de niveles de violaciones a derechos humanos. Y Claudia Sheinbaum lo que ha presentado hasta el momento es una política que dice que va a continuar con las mismas estrategias del actual gobierno, lo que significa reproducir alguna de estas contradicciones. Ha dicho que va a fortalecer la Guardia Nacional, ha dicho que va a continuar con la participación de los militares en tareas de seguridad pública, lo cual merma los balances de la democracia y también del Estado de Derecho. Y por otro lado, ha dicho que va a continuar con programas de prevención, sobre todo para prevenir el delito entre jóvenes, programas de asistencia social. Esos programas hasta el momento no han dado resultados esperados. Si tuviera que hacer una lectura así muy general, me parece que sigue apostándole a la militarización, a medidas de corto plazo y a una visión punitivista de la justicia. Claudia, al ser Sheinbaum una científica que hizo consultorías y parte de un equipo ganador del Premio Nobel de la Paz por su contribución al estudio del cambio climático, ¿podríamos esperar un énfasis importante en el área ambiental en su gobierno? Es una gran incógnita, porque con todos esos antecedentes, al menos en lo personal, yo nunca escuché que se enfrentara a la política de la gestión anterior, que distaba bastante de ser protectora del medio ambiente. Yo esperaría que al ser una mujer, que al ser queriendo acercarse al movimiento feminista, bueno, el feminismo es ambientalista, ¿no? Entonces debería ser congruente en esa línea. Yo creo que esa es una de las grandes preguntas. ¿Y qué se puede esperar sobre el abordaje de la migración, sobre todo los migrantes en tránsito que buscan llegar a Estados Unidos y en la frontera con Estados Unidos? Sí, este es un tema que igual lastimosamente me parece que va a haber una continuidad, y digo lastimosamente porque la participación de la Guardia Nacional en tareas en la política migratoria del país, la militarización de la frontera, los mayores controles que México ha impuesto, han resultado en violaciones a derechos humanos de los migrantes, a que sean víctimas de extorsión, de amenazas o de violencia, ya sea por parte de grupos criminales o por parte de los propios actores estatales en México. La apuesta de este gobierno, en el discurso se ha presentado, la propuesta de poner el foco hacia políticas de desarrollo económico, de nuevo atender las causas sociales e institucionales de la migración. Sin embargo, en la práctica, lo que ha habido es una securitización y militarización. Eso me parece que va a continuar, y además me parece que, de nuevo, hay que poner el ojo qué va a pasar con las elecciones aquí en Estados Unidos, pero yo creo que tanto con Biden como con Trump podemos esperar la misma presión por parte de Estados Unidos, esperando que México sirva como esa otra frontera de Estados Unidos para contener la migración indocumentada. ¿Qué hay de los planes económicos de la presidenta electa de México? ¿Van a ser una continuidad de la estrategia de AMLO? Hoy escuchaba que en principio se esperaba mantener al mismo gestor de la política económica, pero claro, el peso se ha devaluado en estas 24 horas, aunque en varios sentidos la política económica ha sido muy exitosa. Piensa que el peso mexicano se había, voy a usar un término feminista, empoderado, ¿no?, en relación a las otras monedas en la gestión, con lo cual creo que si eso les ha resultado exitoso, el tipo de decisiones económicas, no habría razón para cambiarlas. El tema es que los mercados reaccionen de una manera satisfactoria. Yo creo que los programas sociales también van a seguir. Gran parte, creo yo, del éxito electoral ha estado en esta política de transferencia directa hacia sectores de la población que habían estado un poco más marginados o más alejados de la redistribución estatal. Se habla de 27 millones de personas que están recibiendo algún tipo de subsidio por parte del Estado. La gran pregunta es cómo se sostiene eso a largo plazo, porque eso a priori, en principio, a corto plazo puede ser beneficioso, pero claro, eso significa que le estás enviando dinero directo a personas sin pedir nada a cambio, porque no son transferencias condicionadas, pero eso de algún lado tendrá que salir. Llega un momento que eso es difícil de sostener en el tiempo. ¿Qué expectativas hay sobre la política exterior de Sheinbaum? En particular sobre su postura hacia Nicaragua, Venezuela, Cuba. Ella ha dicho que mantendría el principio de no intervención o no intromisión en asuntos de otros países, pero ¿podríamos esperar algún cambio de postura sutil o sería exactamente la misma que AMLO? Sí, a mí me parece que en política exterior vamos a ver continuidades también. Tiene que ver con una tradición en la diplomacia mexicana que antecede a López Obrador y que va más allá de este proyecto político actual. México siempre ha mantenido una visión, un compromiso hacia la no intervención, en un discurso por defender la soberanía del país, pero también defender o abogar por la soberanía de otros países, sobre todo países en el sur global. México es muy cauteloso al momento de pronunciarse en contra o a favor de regímenes políticos en otros lugares o incluso con conflictos internacionales. Lo hemos visto la posición como tan conservadora y cautelosa que ha tenido México respecto al conflicto en Gaza. Pasa, digamos, también por una cuestión, digamos, de tradición diplomática, pero también de cómo se lee al gobierno actual en los ejes políticos de América Latina. Entonces, aunque el gobierno actual dista mucho de ser un gobierno tradicional de izquierdas, sigue viéndose como parte de este eje de izquierda. Y desde luego sabemos muy bien que Nicaragua también dista mucho de ser un país que podría caracterizarse de izquierda y más bien tiene tintes autoritarios muy claros. Pero de nuevo hay que entender la cautela y la reserva que tiene México por esa tradición diplomática que precede al gobierno actual y esto aunado a un compromiso o una cierta línea, digamos, de identificarse con gobiernos de izquierda en América Latina. Pero en temas de derechos humanos, por ejemplo, en votaciones en foros internacionales, en cuanto a violaciones que están ocurriendo en Nicaragua, en Cuba, Venezuela, ¿podríamos ver alguna sensibilidad por parte de la presidenta electa hacia las víctimas? Efectivamente, la manera en la que México tradicionalmente ha sorteado la opción de pronunciarse directamente ha sido más bien jugando un mayor papel en el ámbito multilateral. Es a través de estos espacios multilaterales en los que México se pronuncia de manera más clara y contundente en términos de derechos humanos sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí vamos a ver cómo se compone, digamos, el equipo de la transición y el equipo del nuevo gobierno en materia de política exterior. Y sí, yo creo que efectivamente, si es que vemos gestos o acciones o pronunciamientos más claros, va a ser precisamente en el ámbito multilateral. ¿Qué análisis haces sobre el discurso que existe sobre Sheinbaum? No solo como el delfín político de López Obrador, sino que también le han llamado títere y que va a ser el actual mandatario quien gobierne o quien tenga un gran peso en las decisiones de ella. ¿Qué tanto hay de realidad y qué tanto de percepciones machistas? Yo creo que no es cierto. Yo creo que Claudia Sheinbaum va a ser Claudia Sheinbaum, que va a tener una buena relación con el presidente López Obrador, pero que ella va a tomar sus decisiones y que una vez en el poder, y lo hemos visto ya en otros casos en América Latina, una vez que tú llegas al poder, la que tiene el poder, la que tiene el poder de decisión es una. Y yo creo que eso va a ocurrir. Eso no estoy diciendo que se vayan a separar, no, no creo. Creo que va a haber un diálogo, pero creo que la que va a tomar las decisiones es Claudia Sheinbaum. Más en esta tradición mexicana, ¿no?, de empoderamiento que llevamos viendo en las últimas tres décadas. Hoy la presidencia de la Corte Suprema de Justicia es de una mujer. Hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una mujer, la presidenta. El Instituto Nacional Electoral está presidido por una mujer. Vamos a tener, si no contamos mal, 13 gobernadoras a partir de que tomen posesión en los próximos meses. Tenemos mayoría de mujeres, o sea, paridad en el órgano legislativo federal, dos legislaturas seguidas. Más de 15 entidades federativas tienen más mujeres o es paritario la integración del Congreso. En general, el sentimiento es que no pasa nada de que sea una mujer. Y a mí me encanta, me pone tan contenta porque eso es que rompimos una barrera cultural. No estoy diciendo que no existan violencias, no estoy diciendo que no sea una sociedad machista y misógina, no estoy diciendo que no haya violencia de género o violencia política o violencia política de género digital, no estoy diciendo que eso no exista. Lo que no creo es que Claudia Sheinbaum sea un títere de nadie. Gemma, ¿y el hecho de que llegue una mujer a la presidencia por primera vez va a implicar algún cambio en la vida de las mujeres mexicanas, en el tema de femicidios, en las vidas, en el día a día? Primero quisiera hacer eco de algunos de los puntos que mencionaba Flavia anteriormente y decir que justamente como esta percepción internacional que hay de México como un país como particularmente machista, o sea, como un país que, no, o sea, cómo explicar esa paradoja efectivamente deja de lado, deja fuera todas estas décadas de lucha y todo el cambio que se ha venido dando desde abajo y de manera constante y también apuntar que de repente hay como esta sensación de no saber diferenciar entre el hecho de que ella representa un proyecto político, ¿no? Es decir, o sea, ella claramente representa el proyecto político de la 4T, se ha dicho muy comprometida con ese proyecto político y al ser este el caso, se le juzga entonces o se le reduce a ser un simple títere del actual presidente, ¿no? O sea, si hubiese sido un candidato hombre que le va a dar continuidad a ese proyecto de la 4T, no se lo hubiera juzgado así, se hubiera dicho simplemente está siguiendo la agenda política de la cual hace parte, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente un tema de una visión muy reduccionista, de mucha discriminación frente a la próxima presidenta de México. Entonces, yo también estoy de acuerdo con que me parece que vamos a esperar que sea su propia voz y de nuevo porque esta no es una mujer que llegó hoy a la política, ¿no? O sea, es una mujer que lleva por lo menos desde el 2000 en puestos importantes de toma de decisión. Ahora, en términos de qué esperar, primero yo creo que en términos de feminicidios, ella ha mencionado dos cosas que me parece que sí apuntan a un posible cambio y son puntos positivos. Uno es, ella ha afirmado que va a fortalecer el trabajo de las fiscalías y promover la existencia de fiscalías especializadas, ¿no? Las cuales son necesarias y evidencia demuestra que efectivamente proveen resultados más efectivos para investigar y para tratar casos de feminicidio. La otra propuesta que ha puesto sobre la mesa es decir que todos los homicidios de mujeres sean tipificados, investigados como feminicidios, lo cual también es una buena propuesta, dado que la falta de homologación en términos de las legislaciones que existen en todos los estados sobre el feminicidio ha sido un obstáculo para atender este fenómeno. A nivel, digamos, simbólico, es importante tener a una mujer al frente del cargo más importante, de nuevo, como parte de este cambio que ha ocurrido en distintas ramas del gobierno en México. Y yo creo que la noticia con la que yo me quedo de esta elección es que el país que va a gobernar Claudia Sheinbaum es un país también muy distinto y es un país en el que las mujeres llevan, las mujeres, las feministas, los colectivos de madres de víctimas, madres de desaparecidos, llevan años de activismo. Entonces, esas mujeres que están abajo, esas mujeres que están, digamos, estamos movilizándose, van a exigirle a la nueva presidenta de México que tenga una perspectiva distinta de género, que atienda las necesidades de niñas y mujeres. Entonces, yo, más que creer ciegamente o apuntar qué va a ser la nueva presidenta con una bola de cristal, lo que sí creo es que la sociedad mexicana que va a gobernar la próxima presidenta de México es una sociedad distinta y es una sociedad en la que las mujeres tienen una voz que se deja escuchar.